Buenas noches señores, vamos a darle algunas temperaturas antes de acostarnos. En Boston está menos 2 grados Celsius, eso equivale a unos 28 grados Fahrenheit, pero se siente actualmente como a 18 grados. En la República Dominicana 23 grados Celsius, pero se siente como a 26 grados Celsius. Puerto Rico 24, se siente a 27, eso equivale a unos 76, 80 grados Fahrenheit. Venezuela 71, 76 grados Fahrenheit. En Caracas, Venezuela, equivalente a unos 22 grados Celsius, se siente a 24. Chile 21 grados Celsius, se siente a 24 grados Celsius, equivalente a 69 grados Fahrenheit, 76. Argentina, Buenos Aires, Argentina, 72 grados Fahrenheit, equivalente a 22 grados Celsius, pero se siente a unos 25 grados Fahrenheit. Esto fue el estado del tiempo antes de acostarnos. Ustedes y yo, nos veremos mañana a las 6 de la mañana, hora local de Massachusetts. Mientras tanto, pasen todos buenas noches, se me cuidan por ahí. Tranquilos y bendiciones, felices sueños, y cojanlo suave, pero cojanlo. Bye, bye. Buenas noches.